Música A pesar del asedio policial que incluso nos ha impedido llegar al lugar de la rueda de prensa el llamado por 48 horas se mantiene los comerciantes casi en su totalidad han acartado el llamado huelga no ha habido actividad docente porque la ADP y todo el personal docente ha acartado el llamado huelga el transporte es prácticamente nulo, el transporte público y este pueblo cuando lo desafían acepta con mucha dignidad ese desafío el hecho de que se mantengan los apagones y la alta facturación eléctrica lo que tiene que ver con las amenazas de desarrollo la falta de agua potable y el hostigamiento constante a los trabajadores del mercado municipal así como el alto costo de la vida son los que han garantizado el éxito de esta gran jornada bolgaria y la respuesta de las autoridades solo ha sido la represión y el asiento serio contra los dirigentes del movimiento popular han fracasado y nosotros manifestamos que estamos abiertos diálogos pero si vienen autoridades que tengan facultad y voluntad para resolver lo que son las demandas y no con estas autoridades con las cuales nos hemos reunido y que en distintas ocasiones han llegado a acuerdos y no han cumplido por lo tanto la jornada se mantiene y de las autoridades no dan respuesta al riesgo de demanda tendrán que enfrentarse a un proceso de movilización permanente y de huelga sucesiva como respuesta a la indiferencia e indolencia que ellos han asumido ¿Se mantendrá el paro por las 48 horas como tienen previsto? El paro se mantiene por las 48 horas y comienza la movilización también en otro pueblo de Zibao y en la medida en que vaya a transcurrir el tiempo otros pueblos se irán sumando a las movilizaciones en apoyo a la justa jornada de San Francisco de Baja